Bueno, hicimos el recap, vamos a mostrar por etapas, ¿no? El recap de esta parte, de la parte del pre, la reparamos, y la parte de potencia. Pero, fíjense, ahora, tenemos volumen distorsionando. Antes no teníamos volumen, ahora tenemos volumen, es decir, las etapas están conectadas, pero distorsionan. ¿Y por qué distorsionan? Al medir estas resistencias, que rodean a la etapa de potencia, están todas fuera de volumen, así que hay que cambiarlas. Por eso, distorsionan. Así que bueno, vamos a cambiarlas y los enanos me dejan. Y listo. Bueno, luego del recap y del cambio de los valores de las resistencias que estaban desvalorizados, hemos cambiado todos los capacitors de acople y estas resistencias, y ahí tenemos el equipo funcionando. Ahí está un canal, ahora vamos a probar el otro canal, ahí está. Sacamos la masa de uno, probamos el otro canal, y ahí lo tenemos. Así que bueno, ahora pedido del cliente, vamos a hacer una entrada auxiliar por el preamplificador. Entonces recordamos, reparamos el pre, que es este, del cual estoy hablando, cambiamos capacitor de resistencia y estos transistores, y reparamos la etapa de potencia, cambiamos capacitor de acople y resistencia desvalorizada que lo rodeaba. Y ahí está funcionando el equipo. Pueden ver todas las etapas de la reparación en este video. Desde que distorsiona, hasta que no tenía nada de sonido en un principio. ¿Sí? Bueno, como siempre les digo, si te interesa aprender a hacer esto, me contactás. Doy clases de electrónica por WhatsApp, envío material PDF, videos. Así que bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Saludos cordiales para todos. Nos estamos viendo hasta el próximo video, en el cual voy a hacer la entrada auxiliar. para poder conectarle, por ejemplo, un celular a cualquier combinado. Así que bueno. Y la tenemos en FM y la tenemos en FM. Está sintonizando. Obviamente está sin antena ahora, ¿no? El de nuevo. Volumen. ¿Cómo nos toman el pelo? ¿Cómo te dicen una cosa? ¿Qué decís? Me dicen, bitch, tú haces lo que yo digo más no lo que yo hago. O sea, nos dicen una cosa y ellos más o más o más. Nos diven tomando el pelo a todo el mundo. Ahí quedó reparado. Gracias por ver. Estamos en contacto.